¿Cuál es la valoración de Mónica García con el Ministerio de Sanidad? ¿Se ha confirmado ya la noticia? Vale. Bueno, pues digamos que esta vez no podemos poner ninguna pega a la calidad y a la experiencia científico-técnica de la elegida. Respecto a lo que puede hacer el Ministerio de Sanidad, que por desgracia, por su antecesor y por muchos otros, se ha utilizado más bien como un trampolín político que como un lugar desde donde solucionar los problemas de la sanidad de todos, pues tenemos que darle un tiempo a ver cómo funcionan las cosas. Por nuestra parte, por parte de Amids, es una compañera médico, una anestesista del 12 de octubre, y darle toda una enhorabuena y desearle todo lo mejor, porque su suerte es la suerte de la sanidad de todos. Bueno, nosotros somos un sindicato de nivel autonómico. En ese sentido, nosotros cuando nos hemos tenido que reunir con ella como portavoz de Sanidad de Podemos o después de Más Madrid, no hemos tenido ninguna dificultad, así como con Javier Padilla, que es el que después estuvo con ella, o ahora con Marta Carmona. Esperemos que la relación siga siendo buena, pero claro, ella pasa al Ministerio de Sanidad. Esas son competencias nacionales que se tienen que abordar desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, desde un nivel nacional. Evidentemente, como a Amids, le pediremos probablemente reunión y ya veremos.